¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es, intentamos navegar sin ningún problema la primera manga, ver cómo vamos, si él hacía una muy buena posición pues ya nos rendíamos, por así decirlo, intentábamos ir a por el segundo. Pero bueno, vimos que nos acercamos en puntos, en la segunda manga pudimos también ganarles, sacamos los puntos suficientes. Y bueno, tuvimos un poco de suerte que no hubo más mangas y se acabó así. ¡Suscríbete al canal! 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 conseguimos volver más fuerte y ganar el campeonato. Estamos muy felices por eso.